Hola, yo soy Alan Porras. Gracias por estar escuchando el podcast Quebrando el Cero. Hay un próximo episodio que tengo especialmente para ti y que está pronto a reproducirse. Espero que lo disfrutes. Pero antes de que empiece el episodio, quiero contarte dos cosas. La primera es sobre Tendo, el cual es una herramienta en la nube que genera tiendas en línea para emprendedores o para comerciantes con el fin que puedan empezar a vender en internet en minutos. Tendo genera tiendas en línea equipadas con absolutamente todo, inclusive pasarela de pagos. Tendo tiene un plan gratuito. Así que puedes ingresar a Tendo.com, Tendo con doble N, Tendo.com, para crearte tu propia cuenta, tu propia tienda. Y bueno, luego me cuentas cómo te fue. Lo segundo que te quiero contar es acerca de 4Geeks Mentors. 4Geeks Mentors son sesiones privadas de mentoría, de mentoría específica para emprendedores. Mentorías en temas como estrategia de negocios, cultura y talento humano, marketing y ventas, e-commerce. Entonces, quiero decirte que puedes ingresar a 4Geeks.io slash mentors, 4Geeks.io slash mentors y entonces das al botón de agendar llamada para que agendes una llamada en cualquiera de estos categorías que te dije previamente. Si ingresas el código quebrando, obtienes un descuento de un 15% en la mentoría. Son mentorías privadas, mentorías que tardan aproximadamente una hora, hora y media, virtuales 100%. Entonces, ahí te dejo esa herramienta para que la utilices como manera de destrabar algunas cosas que están bloqueando el crecimiento de tu negocio. Ahora sí, viene el episodio. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar escuchando un nuevo episodio del podcast Quebrando el Cero. Este episodio es diferente como a todo lo que estamos haciendo. Primero, porque las grabaciones las hacemos en persona, en un estudio que tenemos en la oficina. Pero hoy, debido a las circunstancias, estamos haciéndolo remoto. Así que, si ustedes notan alguna diferencia en cuanto a la calidad del audio, que escucha un eco, al volumen, lo que sea, no voy a pedir disculpas, pero ya saben qué es lo que está pasando con eso. Hoy estoy con Brian, Brian Guzmán. Brian Guzmán es una persona que está enfocada en temas de construcción de negocios, pero basado en el diseño. Ya vamos a ver un poco acerca de qué se trata eso. Brian, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos, Alan? Muchísimas gracias por la oportunidad. Muy bien, ¿no? Gracias a vos por levantar la mano y por la disponibilidad también de sentarse. Al principio, Brian, para que la gente se conecte un poco más con lo que haces, al principio me dices que es diseñador estratégico, que también estás como consultor asociado en una compañía que se llama People in Business y que representa la cédula o el capítulo de Design Spring Academy en Costa Rica. Correcto. Partamos de ahí. Bueno, como de profesión, de ya bastantes años atrás, empecé en diseño gráfico, después pasé a diseño web, ahí por circunstancias de la vida, dije que nunca me iba a meter en eso y al final me gustó. Tengo que agradecerle a Mauricio Poveda que me empujó a eso. Pero, 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 pero tu background no es, no es de software. No, 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 no es de software. Yo solo más de, más de diseño, de la parte visual. Eso me llevó a, a todo lo que es marketing digital, porque inevitablemente había que aprender. Y en un curso de, de marketing digital del tecnológico de Monterrey, me empezaron a hablar de lo que era el famoso Business Model Canvas. Era la primera vez que lo escuchaba, me metí a averiguar un poco más qué era el asunto, aprender más. Y la parte de marketing digital y lo que es diseño web y todo eso, se me olvidó, la dejé botada por completo. Empecé a interesarme en la parte de, de lo que es más negocios. Se me presentó la oportunidad con, con esta firma People in Business, por circunstancias de la vida, desarrollé una amistad con el, con el socio y fundador. Y prácticamente él es mi mentor y, y, y así he logrado un, un MBA a pura experiencia, de forma gratuita, cosa que sí agradece muchísimo. Eh, y fue el que me abrió las puertas a, a esto. Él me ha ido ahí mentoreando, me ha ido enseñando, eh, él, es mi, cuando ocupo ahí, tengo consultas, este, es mi go-to. Y, y, y he trabajado con él en, en proyectos de, de innovación y, y de diseño de negocios y también facilitando ahí ciertas, eh, workshops de ciertas herramientas y de todo el, del área de innovación. Ok. Bueno, Brian, de, hablámonos un poco, eh, y, y, y cuéntame, porque eso es lo que hacemos también con los, con los invitados. Cuéntame, cuéntame cómo fue tu casa, eh, con quién viviste, dónde viviste, eh, cómo fue, cómo fue la infancia, eh, a qué colegio, a qué escuela, a qué escuela fuiste. Eh, si cuando caminabas, eh, pensaba ya en estructuras y no, no, no majaba las rayas, porque a mí me pasa eso, intento levantar los pies para no majar las rayas, es una mentalidad muy estructural. Eh, cuéntame, cuéntame de eso. ¿Por qué, por qué diseño? Es decir, porque muy, muy pocas personas, muy pocas personas se, se, se meten, se van de cabeza en el tema de diseño enfocado a negocios. La mayoría de las personas que conozco están en diseño, diseño gráfico, eh, muy light, eh, no tanto, no tanto en la, en la creación propia de un diseño, pero, pero, pero cuéntame cómo fue tu infancia. Eh, mi infancia, yo la califico como una de las mejores etapas de mi vida. Ok. Tuve, eh, tuve la dicha de tener una infancia que, que disfruté mucho y creo que por, que, que es un privilegio que, que ya algunas generaciones no van a tener, eh, de, de, esa libertad que teníamos, eh, los de, cuarenta y cinco para abajo, creo. Eh, este, de, de, de poder jugar en la calle con tranquilidad, de poder andar bicicleta sin preocupaciones, de andar trepados en árboles y, y cosas así que, y las generaciones de ahora, ni idea de qué es eso. Una niña es muy creativa, se refiere. Exactamente. Eh, mi abuelo, eh, cuando, antes de, de pensionarse, trabajaba en, qué, pues, entonces, de ahí, vacaciones eran, qué, pues, y, y, imagínate, verdad, todos mis primos, mi familia en la casa de mi abuelo, eh, experiencias de todo tipo, eh, de ir a, a cazar con, con hilillo ahí, y, y, y el anzuelo ahí, guindando de un puente, eh, flechas hechas de madera, va, este, entonces, todo eso, ya, ya era un, 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 un invento, un resuelva, porque, ya, ya, que, pues, en aquella época era, de, si te quedas con bola, lo siento, verdad, hasta que se vaya y se encuentre una en algún lado, entonces era, eh, ok, ¿cómo hacemos una bola? Hacemos una de medias o de ropa vieja o, entonces, yo creo que eso siempre fue parte de, y, y esa, esa, ese ingenio, ese, ok, tengo un problema, hay que resolverlo, ¿cómo? Eso siempre ha sido parte de mi vida, eh, después, se presentó la oportunidad con mi papá, eh, de, tuve una oferta de trabajo en Panamá, eh, no la Panamá de ahora, estoy hablando de la Panamá de 1987, bajo dictadura de Noriega, eh, eh, sí, yo llegué a hacer segundo grado a Panamá, el colegio Javier, Javier, que no es el Javier de ahora, el ultra fresa y pipi que es, eh, me fui a Panamá, eh, de, imagínate, alguien de Costa Rica, seis años, seis, siete años, no me acuerdo, en el 87, eh, llegar a un país, eh, convulsionado, con una crisis social, eh, manifestaciones en las calles, fuertes, eh, represiones fuertes, eh, y, sí, eso fue un completo shock, o sea, fue... Y en ese estado, ¿qué edad tenías ahí? ¿Ocho años, me dijiste? Creo, algo así, iba, iba a ser segundo grado a Panamá apenas, no me acuerdo qué edad tiene uno ahí, eso fue hace mucho ya. ¿Y por qué crees que tu papá tomó esa decisión de, 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 de migrar con todos los, con toda la familia, con todos los pollos, para otra región donde no tenía ni puta idea cómo iba a suceder, cómo iba a estar, pero que lo que se veía en noticias no era alentador tampoco? Era una muy buena oportunidad para él, y para todos, en realidad, eh, pero era una muy buena oportunidad para él, eh, y por eso, o sea, él tomó la decisión y nosotros dijimos, a regañadientes, eh, está bien, ahí vamos, no muy convencidos, pero no, nosotros, por lo menos yo, no tenía idea de lo que estaba pasando en ese momento en, en Panamá, si no, créeme que yo hubiera, pataleado y hubiera hecho lo imposible para que me dejara acá aquí. Claro, tenés ocho años, aún no dimensiona la toma de decisiones en un hogar. Pero, este, si algo me enseñó eso es, eh, adaptarse. Ok. Es, eh, creo que, que esa experiencia también me ha marcado en la forma de, de ser mía, de hoy, eh, también creo que por eso siento cierta afinidad a, a una filosofía que empecé a, a estudiar y a practicar el año pasado, que es el, el estoicismo, eh, que es, enfóquese en controlar, eh, o enfóquese en lo que usted tiene control, en lo que no, déjelo así como está, eh, manténgase ecuánime, equilibrado, para que los problemas que se le presentan, usted los pueda convertir en una oportunidad. Entonces, eso es algo que me relaciono mucho y es algo que, que, que creo que me ha acompañado toda la vida. Imagínate, una vez, me acuerdo, y es una historia que le cuento a mi esposa y ella me dice como, usted está loco, ¿cómo se le ocurre? Eh, hubo una manifestación bastante fuerte, creo que fue en el ochenta y ocho, ochenta y nueve, no me acuerdo. Eh, yo por cosas me quedé en el colegio ahí, jugando básquet con unos amigos, no tenía la menor idea de lo que estaba pasando en la calle, eh, a ellos lo llegaron a recoger, eh, di, yo pedí el teléfono, llamé a mi papá y me dice, no puedo irme, usted, ¿qué le pasa? Está loco, no ha visto cómo está la calle, yo pensé que usted estaba en la casa, y yo, no, estoy en el colegio, y dice, déjeme ver cómo llego, porque, o sea, las calles están colapsadas. Eh, Tim, me esperé una hora, mi papá nada, volví a pedir el teléfono y me dice, no puedo salir, quédese ahí, no sé hasta cuándo, dígales a los del colegio que lo dejen ahí, y yo, no, no, yo llego a la casa, tranquilo. Y, claro, casi me mata donde le dije eso, ¿verdad? Pero, sí, yo dije, la casa está, más o menos, me va a tomar un tiempillo caminando y, 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 sí, este, sí, pero me animé. Tuve que pasar entre disparos de perdigones, gases lacrimógenos, pedradas, eh, sí, pero llegué. Pero, ¿qué pensaste cuando, cuando saliste del colegio en ese momento y, 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 bueno, así no fue como yo llegué hoy al colegio, o qué, qué está pasando en esa carretera? Ah, no, o sea, ya, ya, ya en ese, en ese momento yo ya sabía, o sea, que eso era el, el, como dicen ahora, ese es el new normal, ¿verdad? Usted sale y durante el día puede pasar cualquier cosa. Entonces, ya la gente estaba en ese modo de, eh, salimos, el panorama se ve así, pero hay que estar preparado para lo que pase durante el día. Ok. Entonces, uno siempre estaba en ese modo de que, ok, yo salgo, trato de hacer mi vida normal, pero siempre va a estar, eh, la posibilidad de esa irrupción en cualquier momento del día. O sea, y usted ve a ver cómo hace, cómo resuelve, porque hay que seguir llevando la vida. Eh, de hecho, sí, un policía me regañó todo, me metí una madreada, porque cómo se me ocurría a mí. Ellos sabían que yo era de colegio privado, entonces, era así como, más, ¿está loco qué está haciendo aquí? No pase por aquí. Eh, pero ahí llegué a la casa, sudando como idiota por el calor y porque tuve que correr, no me acuerdo cuántos kilómetros estaba en la casa en ese momento, pero llegué. Y, y, y vi de todo. Eh, di, o sea, estudiantes de la U, perdigones, camisas llenas de sangre, frentes rotas, y, o sea, alguien de Costa Rica nunca jamás en la vida ha visto eso. Eh, pero di, yo, o sea, me aislé de lo que estaba pasando alrededor y yo dije, tengo un objetivo y me meto a llegar a la casa. ¿Cómo? ¿Y sentiste miedo? ¿Recuerdas si sentiste miedo cuando, cuando, cuando cree que esas cosas salen de la normalidad? Y que podría, eh, herirte o lesionarte o, o que alguna de esas, eh, de esos gases o de esas piedras, eh, lleguen a impactar? Bueno, como te dije, me aislé. O sea, yo me, 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 si hubo un momento de, de meditación, si hubo así, profundo, máximo que tuve en la vida fue en ese momento porque yo dije, yo me tengo que enfocar y llegar a la casa. Si me pongo a ver lo que pasa alrededor, mamá, estoy plenamente seguro que caigo en posición fetal con el dedo en la boca llorando y de ahí no me muevo. Ok. ¿Cuánto tiempo estuviste en, 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 en Panamá? Eh, llegué en el 87, me vine de, ah, bueno, pasé la invasión en Panamá, que esa fue otra cosa que, que, que te cambia la vida. Eh, me vine en el 91 para Costa Rica, de nuevo. Ok. Ya cuando llegaste acá otra vez retomaste a los amigos de la infancia, eh, otra vez de regreso a la normalidad después de cuatro o cinco años, eh, que estuviste, que, que estuviste en, 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 en Panamá, eh, retomas, retoma la normalidad y sigues con la escuela o sigues, o ya, o, o, o ya estabas entrando al colegio. Ya venía para colegio. Ajá. Venía para colegio. Eh, y otra vez adaptarse porque en un par de veces tuve que aprender francés porque en Panamá no lo daban, entonces vaya intensivo de francés. Eh, cuando llegué a colegio y me dijeron, le vamos a dar chance porque como sabemos que usted no, de hecho, vine a ser, ¿qué? Se, octavo, aquí creo. Algo así, no me acuerdo. Eh, porque usted, sí, sabemos que no lleva francés en Panamá y yo, no, no, tranquilo, ya me he hecho la clase, me fue, biencísimo, de hecho era de mis favoritas, eh, 87 promedio siempre. Eh, entonces, sí, pero ya venía con esa fatalidad de que, problema, venga. Ok. Vamos. Ok. Y, y ahora, a mí me preguntan, ¿qué es diseñador estratégico? Le digo yo. Es una persona que le gusta resolver problemas. Ok. Eso es, eso es un diseñador estratégico. El de, de background, publicidad inconclusa, eso sí, por circunstancias de la vida, me hizo falta como el último año y, y no, no volví. Ok. No volví, pero sí, el background es de, de publicidad, de hecho, las materias que me hacían falta era todo lo que no tenía que ver con publicidad. O sea, las materias de toda la carrera las tengo, pero. Lo, lo que tenías pensado para estudiar esa carrera, o matriculaste esa carrera, ¿por qué? Porque, porque, porque te gustaba mucho la publicidad, pero no tenías ni idea en lo que te ibas a desempeñar, o ya viste algunos amigos, algunos, algunos, algunos futuros colegas que se movían en una industria y querías pertenecer a esa, a esa industria. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo fue ese, ese proceso? Me, me incliné en un momento en lo que era tecnología de información, pero ya a la hora de programación, las matemáticas y yo nunca nos hemos llevado muy bien. Entonces, no, yo dije, no, no, la verdad es que la parte mía es la creativa. Sé que no tengo, sé que no me alcanza para diseñador gráfico porque tampoco estoy tan pulido en esa parte. Entonces, publicidad me quedó como, eh, esto es como mi sweet spot. Hay creatividad, pero no se necesita tanto, tanta parte artística, sino es más de, más de creatividad y de todo. Y pues yo, me voy. ¿Y cómo fue, Ryan, tu, tu primera experiencia laboral? ¿La recuerdas? ¿Con quién fue? ¿Qué hiciste? ¿Cuánto ganabas? ¿Qué experiencias tuviste ahí en tu primera experiencia laboral? Y la primera experiencia laboral, a ver. No sé si en algún momento trabajaste en alguna compañía o decidiste crear tus propias cosas. No, no, la primera, primera, así como, no me acuerdo cuántos años. Eso sí, me acuerdo que era en Heredia, yo viví bien desamparados en esa época. Y atravesar toda la ciudad. Entonces tenía que, sí. Pero en esos tiempos era más fácil. Ah, ok. Aunque lo hacía en bus, pero era más fácil. No había tanta presa como ahora. ¿Aún estabas estudiando cuando tuviste ese primer trabajo? Creo que sí, creo que sí. Estaba sacando, por cuestiones de la vida, esas etapas de rebeldía que le da a uno en la juventud que uno después dice, ¿cómo pude ser tan idiota desperdiciar el tiempo? No, terminé haciendo bachillerato por madurez. Ok. Entonces trabajaba y estudiaba. Otro problema más que tenía que resolver. Estudía, trabajaba en Heredia y estudiaba en desampa. Entonces, era cansadillo, pero lo logré. ¿Y qué hacías en ese trabajo? ¿Cómo lo explica uno? Primero, era en el tiempo que habían revistas impresas todavía. Ok. Y entonces, era una empresa gringa, que lo que hacía era procesamiento de datos. Entonces, las revistas impresas, hay unas que traen unos, como unas boletas blancas que la gente rellena y manda por correo. Entonces, yo lo que hacía era que recibíamos unos rollos enormes de esas tarjetas, las teníamos que abrir, clasificar para pasársela a la gente que digitaba los datos. Ya. Yo lo que hacía era estar abriendo de las boletas todo el día y estar viendo. Entonces, sí, a veces, lo bueno es que a veces le salían a uno, por cosas de la vida, la gente enviaba a uno cinco dólares y uno, bueno, y esto no va a llegar. Y esto, política de la empresa, nadie le envía a la gente que mande la plata. Entonces, sí, si le sale un sobre premiado, no hay nada. Ok. Ok. Después de eso, ya me pasé a lo que es servicio al cliente, estuve en Sykes y después estuve en... ¿A qué edad estuve en Sykes? Para los que no saben, Sykes es un call center o la mayoría del modelo de negocio es un call center donde se atienden generalmente cuentas financieras. Correcto. De todo tipo, en realidad. Pero sí. Edad, no me acuerdo. No recuerdo, la verdad. Sí me acuerdo que cuando fue lo del terremoto de allá de Indonesia, estaba trabajando. Fue un diciembre, creo. Todavía estaba trabajando ahí. Así que si se acuerdan de cuándo pasó eso, pueden sacar cuando estaba yo trabajando. Sí, pueden hacer cálculos porque no me acuerdo. Ok. Y después de Sykes pasé a IBM como coordinador de beneficios para los empleados de Procter & Gamble. Ok. Ya después de ahí pasé a un amigo, sabía que tenía ciertas facilidades creativas y de todo y me dice tengo un problema, todo el departamento gráfico me dejó botado, estoy solo yo. Ya él sabía que a mí me interesaba el diseño y tenía facilidad, aunque no había pasado por una universidad formalmente en lo que es la parte de diseño gráfico. Él sabía que tenía facilidad y me dice, man, para lo que hay que hacer, vos estás capacitado y vos, o sea, me puedes responder ya. Te pago tanto y yo, ok, de lo que estoy ganando a lo que me estás ofreciendo, sí, voy. Vamos. Y ahí empecé. Empecé en diseño gráfico. Él me fue enseñando, me fue dando como las bases, me decía qué leer, qué ver. Me daba la teoría porque él sí tenía la formación académica. ¿Y en qué momento? Brian, para entender este proceso, ¿en qué momento se junta el diseño con los negocios? Cuando en ese mismo trabajo me dicen, ocupamos que aprenda de web. Y yo, ok. Trabajaba de la mano del departamento de mercadeo en la empresa. Entonces, ya ahí como que empecé a ver qué es con los negocios. ¿Por qué se hacen las cosas? ¿Cuál es el reason why detrás de ciertas decisiones? ¿Por qué hay que hacer esta promoción? ¿Y por qué se tiene que hacer de esta forma? ¿Por qué necesitamos? Entendí muchas cosas de las decisiones que se tomaban y la relación que tenían con el negocio. Y como te dije, ya después empecé a interesarme más en la parte de marketing digital. Y el curso este del TEC de Monterrey, cuando me mencionaron la parte o la relación estrecha que hay entre la parte de lo que es marketing digital y los objetivos de negocio, yo dije, ok, de lo que yo he oído hablado, de lo que yo he escuchado de marketing digital, nunca he oído a nadie decir que estas dos cosas van de la mano. Todo era como, si sabe manejar Facebook, usted hace marketing digital. Si usted sabe manejar Twitter, usted hace marketing digital. Pero ya cuando me dicen, lo que usted ponga tiene que cumplir un objetivo, tiene que tener métricas, tiene que esto, tiene que lo otro. Yo dije, ah, no era tan fácil como yo sé usar Facebook y posteo y entonces. Y enviarlo, sí. Y le voy a cobrar a una empresa que no sabe cómo hacerlo y entonces yo lo hago ahí a lo que se me ocurra. Ya vi, ok, hay una lógica detrás de lo que hay que hacer, tiene que haber una estrategia, hay que tener cierto conocimiento de negocio de, ok, por qué vamos a hacer esta publicación o cuáles son los objetivos. Ahí sí la parte del background de publicidad ya me ha ayudado un poquito más a entender mejor ciertas cosas. Pero fue eso, esa parte de negocios fue la que me abrió los ojos a, ok, esto se ve interesante. Yo pensé que el tema de negocios era más aburrido, era más de números, pero no, hay problemas que resolver. Hay problemas en los que se puede aplicar la creatividad para ayudar a una empresa y... Y así fue. Y después se me presentó esta oportunidad con, con el, con esta gente de, de People in Business, que ya ellos sí son consultores completamente formados, MBA, profesionales. Entonces, pero ellos me dicen, la parte creativa no es lo de nosotros. Entonces necesitamos a alguien que vea, entienda un poquito de negocios, vea las cosas de otras, de otra perspectiva y nos haga las sugerencias de, o que nos diga cómo ve él el asunto. Entonces, lo que haces en People in Business es trabajar en diseño de negocios para sus clientes o en la, o en el diseño de estructuras internas. No, es para los clientes de ellos, o sea, estamos, eh, diseño de negocios, de modelos de negocios para los clientes de ellos. ¿Qué tipo de clientes trabajan? ¿Qué, qué, qué hacen? El último, hay un proyecto pendiente que es para un laboratorio de un, una empresa, eh, de estas de productos naturales, que es muy interesante, eh, no puedo contar mucho, pero, eh, es, es un laboratorio, eh, que, a como, a como planteamos la idea, sobrepasa lo que inicialmente tenía el negocio planeado de, es un, es un mero laboratorio, o sea, la, la idea que se le, que se les presentó, y a como yo lo vi, eh, es que ese laboratorio sea un semillero de innovación, con aliados, socios estratégicos, eh, ya cuando vos conoces el modelo de negocio, lo manejas, dominás, eh, ya, ya puedes irlo armando de forma mental sin tener que tener el, el papelito, entonces, ya mentalmente uno empieza a ver, eh, cómo se puede ir viendo ese negocio, eh, qué, 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 qué salidas hay, qué oportunidades hay, qué no está viendo el cliente, o qué no está considerando, claro, eh, y eso es, eso es, básicamente lo que yo, lo que yo hago ahí, o con lo que yo aporto. Brian, y, 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 lo, lo que me contabas del, del, del Design Spring Academy, eso, eso que es, bueno, primero que es Design Spring, y en qué momento, eh, entra el Design Spring Academy a la sala? Eh, de eso, ahí tengo que traer a, a conversación, eh, la persona que nos puso en contacto, que es Ricardo Rojas, de Intuitivo, eh, en Linkedin, estuve hablando de, de Design Spring, por lo mismo, cuando yo vi el título de, del libro, que es, eh, resolver problemas y validar nuevas ideas en cinco días, yo dije, hey, eso es lo mío, eso es lo que me gusta a mí, me interesa, voy a aprender. Para que la gente entienda un poco, Design Spring, ¿qué tiene que ver con Canva? Design Spring, ¿qué tiene que ver con, 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 con Illustrator o con Photoshop? Nada, ok. Absolutamente nada. Yo sé que hay muchísima gente que relaciona el concepto de Design, Design Spring, ajá. Con el, con, con crear estructuras, eh, creativas. Sí, 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 no, eh, bueno, eso, eso es algo, eh, con lo que la comunidad del, del diseño, eh, diseñadores de negocios, diseñadores estratégicos y todo tipo de diseñadores, eh, hemos venido cambiando, eh, ese es un, ese es un modelo mental que se tiene de que diseño es, eh, la parte visual, la parte gráfica, la parte de la vida. Es un modelo, la parte estética de las cosas. Eh, diseño, eh, diseño, simple y sencillamente es resolver problemas. Si un ser humano tiene la capacidad de resolver problemas, automáticamente la convierte en un diseñador. Ok. En otras palabras, todos somos diseñadores. Entonces, Design Spring, eh, para explicarlo en, en, con, con el mismo nombre, Design es resolver problemas. Sprint es, eh, un tiempo corto, un tiempo determinado. Bueno, eso es, sencillamente, Design Spring. Es una metodología que nace en Google. Eh, es un, es un híbrido que se desarrolló en Google de diferentes, eh, metodologías, herramientas, procesos. Ahí va, eh, Design Thinking. Está Agile, está Lean, eh, todo eso lo han ido, eh, es, es un, es un monstruito que ha ido mutando, adquiriendo conocimientos, herramientas, filosofías de, de otras, de otros ámbitos. Y, y, y Google lo, lo estructuró de una forma que ellos lo implementan para, eh, validar ideas, desarrollar nuevos productos o resolver problemas que tenemos los usuarios. Pero, a la hora de. Perdón, ¿sabes qué tipo de productos se han creado, eh, utilizando esta, esta, esta metodología de Design, de Design Spring? Porque yo una vez estuve en un taller, que no estoy seguro si fue específicamente de Design Spring o Design Thinking. Eh, pero hablaban mucho de proyectos como Slack, por ejemplo, o hablaban de proyectos como, como, eh, Waze, eh, y otros tipos de, 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 de productos que hoy, que hoy en día son, son muy difíciles de obviar. Eh, pero, ¿qué, qué, qué, qué tipos de, de productos han, han salido de, 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 de esa metodología? Gmail, Hangouts, eh. Ah, sí, Hangouts, recuerdo que no me en general. Sí. Sí, sí, es, incluso los, 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 los mal llamados fallos de Google son, son ejercicios de Design Spring, porque el Design Spring, eh, es, esa es parte de, de Lean, en, y como dice el, 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 el jefe de UX Design de, de Google, en Design Spring hay dos salidas, o aprendes, o ganas. No hay pérdidas. No hay pérdidas. ¿Qué ocupa una empresa para poder desarrollar, Brian? ¿Qué ocupa una empresa para poder desarrollar Design Spring, o, o, eh, sí, la metodología de Design Spring en una compañía como motor de innovación para la creación disruptiva de nuevas soluciones? Maxime en esta, en esta época donde, donde se avecina una, una crisis, ya no tanto de salud ni monetaria, sino financiera, y la forma en la que tenemos de diferenciarnos de la competencia y de poder, eh, tener una audiencia sólida y enganchadas a través de la innovación y la, y la disrupción. Pero, ¿qué ocuparía una, una compañía? A lo mejor muchos empresarios están escuchando ahora esta conversación y podrían ver en, 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 en Design Spring una, una luz para poder pensar de forma distinta los procesos que se hacen en su empresa. ¿Qué ocuparían para, para empezar? Sí, ayer, ayer, eh, precisamente tuvimos una reunión, eh, los, las, las cabezas de los capítulos que tiene la academia ahorita en distintos países, estamos en nueve países ya, eh, y teníamos una reunión de, de cómo vamos a, a enfrentar la situación porque, antes de empezar a grabar, como te dije, este, las, las facilitaciones siempre se hacen en persona, ahora hay que hacerlas de manera digital, eh, entonces la academia, obviamente, siguiendo la academia Design Spring, hizo un sprint para ver, ok, cómo vamos a resolver esto, cómo vamos a enfrentar la situación, eh, y ayer hablábamos precisamente de eso, que, bueno, bueno, expertos hablan de que este tipo de, de pandemias van a ser el nuevo normal, lo vamos a ver más a menudo, eh, y que las empresas sí van a tener que, que empezar a ver, ok, si esto va a ser el, el nuevo escenario, cómo nos preparamos, cómo, cómo, cómo vamos a hacer para estar, eh, mejor, o adaptarnos mejor y más rápido, eh, en Design Sprint, hay, como se basa, la, la estructura principal de las, de las, de las, de las fases del Design Sprint, se basa en el Design Thinking, en el Design Thinking, hay una pregunta que es como el motor de, de esa creatividad, de esa innovación, es un ejercicio que se llama en los, 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 los cómo podríamos, los, los cómo podríamos, Esa es la pregunta que muchas empresas van a empezar a hacerse ahora, ok, ante un eventual caso de, ¿Cómo podríamos?, claro, si la empresa se hace esa pregunta, ahí hay campo para Design Sprint, si ya está con esa mentalidad, si ya está, pensando en cómo podríamos cómo vamos a eso es una puerta para la entrada del design sprint la metodología la gran ventaja que tiene es la agilidad en cuatro días que es lo que se está haciendo ahora originalmente hay que contar un poquito de historia más pero google tiene una versión bueno tiene de hecho tienen muchas versiones dentro de google de design sprint la que se hizo pública es la la versión de google ventures el llamado gb sprint que ese es el libro de jake nab que ese es el que más o menos todo el mundo o cuando busca design sprint esa va a ser la referencia que va a encontrar son tienen dos enfoques un poco diferentes el de google y el de gb sprint aunque son de la misma casa gb sprint estaba desarrollado se desarrolló para ser aplicado a resolver problemas validar ideas de las startups de google ventures entre esas están en slack uber de plata un montón de casos de éxito empresas que han sido vendidas absorbidas por nestlé en 1.5 billones y cosas así y funciona muy bien para startups y empresas como digo yo que son 100% customer centric la versión original centrados en el usuario centrados en el usuario pero que sean 100% centradas en el usuario no que digan sino que demuestren que son 100% centradas en el usuario la versión inicial y la versión 2.0 que fue desarrollada por una agencia en alemania aplica muy bien a startups las startups y las empresas centradas en el cliente tienen una característica que es que todos en la empresa están conscientes del problema todos comparten la información los flujos de informaciones no los equipos no trabajan tan tan en silos tan de forma individual como lo hace una es una empresa de estructura tradicional de cascada en la experiencia la academia desarrolló el design sprint la versión 3.0 que está mejor adaptada y está mejor alineada a los objetivos de negocio de empresas con estructuras más tradicionales e se inicia con un workshop individual con tomadores de decisiones que se llama problem framing y eso es para alinear alinear a la empresa a lo que es el problema que se va a resolver a que todos tengan el mismo conocimiento del problema a que todos tengan por lo o por lo menos los tomadores de decisiones de la empresa tengan la misma visión de cuáles van a ser los objetivos cuáles van a ser los resultados que se espera del design sprint y por último ese ejercicio inicial va a ser el filtro o el gol o no gol del design sprint que se lleva a cabo después porque porque como te dije antes si la empresa no es una startup o una o una organización costumbre céntrica por experiencia se llega y ok cuál es el problema que vamos a resolver es este ok quien nos puede aportar información no sé y se llega a hacer un design sprint de forma tradicional o la versión original del 2.0 y no hay un problema definido 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 realmente entonces se hace un sprint con resultados que no son los que los que debería de arrojar un sprint o que son o que la empresa al final te dice esa cochinada no sirve para nada pero la definición del problema es clave y después de ahí se pasa a lo que que es el proceso de design sprint que serían cuatro días y en los que hay son dos equipos diferentes el del encuadre del problema es un equipo de tomadores de decisiones el de design sprint es un equipo de ejecutores de gente que va a trabajar desarrollar de diseñar la solución entonces ese equipo va a entender el problema que se le presenta va a idear basado en información no es en ocurrencias no es una lluvia de ideas tradicional sino que van a ser ideas con decisiones informadas se hace la parte de la ideación se define cuáles de esas ideas que presenta el grupo de trabajo que trabaja de forma individual pero colectivamente es la más la más idónea para ayudarnos a resolver el problema se decide cuál es se prototipa y se valida con usuarios reales y todo se hace en cuatro o cinco días lo más ok para allá para para hablar de temas más 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 concretos las peluquerías están sufriendo los restaurantes están sufriendo las compañías las compañías de transporte están sufriendo por 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 esta crisis que está que está sucediendo en el mundo justo ahora y específicamente en latinoamérica esos esos modelos de negocio tradicionales que aún requieren contacto que aún requieren contacto físico evidentemente van a sufrir más que los que no que y comer es que que consultoría remota que inclusive los podcasts remotos como estos sufren muchísimo menos como por por dónde podría entrar una discusión a buscar una una solución a esos modelos de negocio que aún son muy tradicionales que probablemente algunos sobrevivan a esta a esa pandemia esta crisis pero que poco a poco se van a ir deteriorando porque como dices es muy probable que algo similar vuelva a suceder en los próximos cinco o diez años las las peluquerías o los restaurantes que quedan vivos los vuelven a exprimir en cinco años más y así lo vuelven a subir hasta que quedan uno o quedan cero por dónde podemos ver esta este está esa problemática con agricultura lo estamos medianamente resolviendo ahora la tecnología está entrando en la en la en la agricultura ahora podemos ahora podemos ser mucho más eficientes para resolver ese tipo de problemas metemos drones metemos metemos inteligencia artificial metemos machine learning pero qué pasa de transporte qué pasa qué pasa con los restaurantes qué pasa con las peluquerías qué pasa con esos modelos antiguos viejos todo es enfocarse en ok en entender hay un problema cuál es la causa de este problema si es algo como te dije antes de lo del de la filosofía de esto estoica si es algo que yo puedo controlar trabajo en eso que no se puede controlar en cualquier momento claro si sino ok cómo me adapto cómo me preparo qué pasó la última vez que pasó que hice que no hice que puedo que puedo hacer para la próxima y mucho está en enfocarse en estudiar en ver en conocer al cliente en ver cuáles son las necesidades ver cuáles son los problemas que tienen ver cuáles son los comportamientos actuales ahora mencionabas el caso de la peluquería hay un caso de una startup en Inglaterra que es curioso porque el muchacho cuenta que empezó a trabajar en una firma de las de las peso pesado de consultoría a nivel mundial pero no estaba dando la talla en el trabajo le diagnosticaron Asperger creo y el muchacho entró en una crisis de pánico y renunció cuando la yo la empresa le prometió la ayuda de de entender para para que él pudiera desarrollarse normalmente dentro de la empresa porque el muchacho es sumamente capaz pero por cuestiones de la vida él dice yo yo mismo me me corté la oportunidad dice él que que un día salió de la casa se fue a la peluquería estuvo ahí una hora sentado y no lo atendieron salió de la peluquería pidió un uber se fue para la casa y cuando llegó a la casa automáticamente dijo y si hago un uber de peluquerías empezó un amigo le le ayudó consiguieron una una van la adaptaron e hicieron como un un salón sobre ruedas presentó la idea en un en un en un concurso de de stars recibió el financiamiento y ahora es es uno de los casos de éxito con posibilidades de expansión todo está en ver conocer las necesidades del cliente y otra cosa es ver qué están haciendo otras industrias que están haciendo otros negocios que yo tal vez pueda implementar o veo la forma de de implementarlo que puedo copiar para que mi negocio sea más productivo esté mejor preparado para las situaciones que vienen claro como como decías antes todo es cuestión de preguntarse y cómo podría y cómo podría seguir manteniendo mis clientes y cómo podría aumentar el engagement y cómo podría aún con una con una con una crisis que afecta contacto físico cómo podría aún seguir facturando lo que está está muy bien esa esa pregunta porque nos nos obliga como no como metodología sino como humanidad a lo que siempre hemos hecho buscar buscar soluciones a los problemas que nos que nos que se nos enfrentan el problema del transporte de comunicación que los hemos solucionado muy bien ahora hay otro otro problema que son las relaciones sociales y tenemos que ver cómo carajos solucionamos esas cosas en el tiempo se nos va yendo quiero quiero agradecer muchísimo el tiempo que que estuviste para para conversar acerca de esto voy a dejar en las notas de este episodio voy a dejar un poco información acerca acerca de ti tu perfil de LinkedIn por si alguna persona quiere quiere contactarte o quiere buscarte ya sea para pero te dar alguna 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 problemática de negocio que tienen con el fin de ver si lo que ustedes tienen en el el tipo de en el business o inclusive con el diseño con el diseño spring academy que está enfocado lo que entiendo es a enseñar a otros empresarios a otros otros emprendedores a solucionar a solucionar problemas modernos con herramientas habituales entonces voy a dejar esa información aquí en las notas para que ellos la puedan la puedan tener solo voy a hacerte dos preguntas finales que son las que con las que cerramos los episodios una una es qué libro está leyendo ahorita estoy leyendo mapping experiences ok el autor del libro es el que ayudó a la academia de hecho a desarrollar el primer ejercicio de problem framing de para entenderlo el problema que enfrenta la empresa entender al cliente entonces estoy estoy leyendo ese por como para ir entendiendo más el trasfondo de cómo nació el el workshop que está que está desarrollando la la academia ok perfecto para las personas que quieran que quieran asistir o que quieran aprender más de eso lo que el punto inicial de la academia como eventualmente ellos podrían ellos podrían conectarse además de los de los links que voy a poner en la descripción ok bueno como estamos en un proceso ahí de nosotros mismos adaptarnos a la situación teníamos pensado para este fin de mes hacer nuestro primer mira aquí en costa rica que era el tema iba a ser introducción al design sprint ok pero por circunstancias ok decidimos hacerlo remoto pero hay una logística y una preparación que hay que hacer y entonces ese primer mira en costa rica se va a suspender temporalmente hasta un nuevo aviso la academia mientras está en ese proceso de reestructuración nos presentó ayer una oportunidad que a mí me parece muy valiosa y muy interesante que es un webinar con felix juan de google él es el director de los capítulos globales de design sprint para google esa es una meta que tenemos convertir el capítulo de la academia aquí en un en un google global de sprint chapter con todas las de la ley y estamos en eso vamos a ver si es posible hacerlo este año felix juan nos va a hablar de cómo como google ejecuta los design sprints entonces si quieren saber cómo google crea productos cómo desarrolla los productos que crea ese es el mira para el web web y el webinar al que hay que asistir es va a ser este 25 de marzo al mediodía de costa rica completamente gratuito va a estar abierto y después de ese estamos coordinando para ver cuándo podemos desarrollar nuestro primer mira aquí en costa rica que si no ponemos de nuestra parte va a tener que ser de forma virtual no hay una fecha todavía pero después de este felix juan la de felix juan la idea es tener un mira cada vez cada mes para ir construyendo comunidad para que la gente lo que queremos es desarrollar una comunidad de practicantes de design sprint acá en costa rica y para ir generando un poquito de tracción y de todo meta a largo plazo es que el capítulo de costa rica tenga la capacidad de certificar practicantes en design sprint en su versión 3.0 ok entonces este por ahorita en este momento ricardo y yo estamos cumpliendo una una un rol de embajadores si vamos a facilitar talleres de design sprint de hecho en latinoamérica solo hay un capacitador en facilitador certificado por la academia que soy yo hasta este momento entonces este vamos a ir capacitando vamos a ir ofreciendo y vamos a ir capacitando en design sprint en una versión más más acorde a emprendedores a startups que es un poquito diferente a la que si vamos a aplicar para para corporaciones pero en eso estamos entonces ahí si nos pueden contactar pueden estar pendiente de de los anuncios ahí en mira de las actividades que vamos a tener y cualquier cosa nos pregunta que hay por linkedin no o nos contactan hay alguna forma en alguna consulta que tengan perfecto yo creo bryan y a las personas que nos escuchan que en esta época es obligatorio buscar buscar ese tipo es ese tipo de mentorías ya sea ya sea porque la compañía en la que trabajas o la compañía que está dirigiendo está sufriendo por los problemas de la crisis o porque tus aliados o tus clientes que afectan indirectamente también o directamente también el flujo el flujo de caja que 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 tu empresa pueda tener así que buscar ese tipo ese tipo de soluciones o este tipo de mentorías para encontrar posibles soluciones a esto y estar preparados para 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 pandemias para para lo que sea que la humanidad tenga en futuro eso nos podría nos podría dar muchísimos más años de vida como especie así que y bryan muchísimas gracias por estar a la última pregunta a quien nominarías a este podcast a quien nominaría creo que para devolverle el favor de haberme metido en el compromiso nominaría a arricando a ricardo a ricardo rojas por haberme metido en esta bronca bueno pero bonita bronca vamos vamos a contactar a ricardo yo por ahí tengo el contacto vamos a el intuitivo no sí 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 vamos a contactarlo y lo vamos a meter en esa bronca a ver a ver cómo se desenvuelve también a ver si a ver cómo sale para luz para los bachetazos así es bryan muchas gracias y gracias también a todas las personas que nos estuvieron escuchando nos escuchamos como siempre la próxima semana gracias a vos cuando quieras aquí estamos perfecto chau chau este episodio llegó a ustedes gracias a 4geeks 4geeks es una compañía enfocada de crecimiento exponencial de negocios recuerda que puedes encontrar este y todos los demás episodios en tu plataforma de podcast favorita como spotify apple podcast o inclusive youtube recuerda también compartir esos episodios con tus colegas con otros emprendedores para que otros otras personas puedan nutrirse del contenido de la experiencia y de las conversaciones y experiencias que aquí se están compartiendo así que nos escuchamos entonces en un próximo episodio y